Hola, Alpa Company Commander, que es Captain Wendell Vitaleo, Company Exo, que es Presidente, Jules Co. De La Torre. Presidente Leader, Boys, que es Presidente, Joseph Nijo, Valencia. Presidente Leader, Boys, que es Presidente, Gian Leonardo Alexander Fierano, Bravo Company Commander, que es Presidente, Mary Rose Obero, Campanexo, que es Presidente, Lai Cadillac, que es Presidente, que es Presidente, Marley Jaspin Papárez, que es Presidente, Alicia Talento, Marley Troop Commander, Hans Lister Munson, Nathaniel Estelano, S1, Gianni Marco Hertes, S2, Emmanuel Vinius Junior, S3, Ivan Christian Pardegas, S4, Company Commander, John Daryl Galicia, Campanexo, Pink John Pastoral, West Pardegas, Lorenzo Alan Estrella, Senior Pardegas, Senior Pardegas, Daly Roll Ann Pascogna, Schoolhead, Mr. Ronald Valerio, Sr. Marley Bruce, Marley Guston, Sr. Marcer Roland, Carm 자기 Troopano, Jacob Martino, Sr. Marri Pargul background, and David heels scary, fui Zukunft guaranteed, que es Presidente, Hans Stavon, que es Presidente, Alejandro Marriott, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.